25 cosas que los hombres que nacieron después del 2000 nunca entenderán. Para muchos, los milenios son una generación que no saben nada. Sin embargo, todos los que nacieron a mediados de los 80 y principios de los 90 no han tenido una vida muy fácil. Crecimos con el cambio tecnológico y hay muchas cosas que las personas que nacieron en este milenio no entenderán. Desde la forma en que conseguimos nuestra película antes de Netflix o cómo es que encontramos una dirección antes del GPS. Hay muchos aparatos que las personas de la generación Z no sabrán ni cómo funciona o para qué se usan. Y lo más divertido es que hace no mucho se dejaron de usar. A continuación, 25 cosas que nos tocaron a todos los milenios y generaciones anteriores. Pero que las nuevas generaciones no tienen idea de que esto existía. Número 1. Los chicos de ahora pensarán que esto es una impresión en 3D del botón de guardar. Número 2. Antes de Netflix, las personas conseguían sus películas aquí. Se llama Black Buster y sí, teníamos que transportarnos al sitio. Número 3. Cuando alguien no te hacía caso, le enviabas un zumbido. Número 4. Esto era la parte más difícil de hacer un trabajo. Escoger el World Art para la portada. Número 5. Las nuevas generaciones no sabrán para qué se utiliza esto. Número 6. Esto era nuestro Spotify. 7. Y teníamos que cargar con nuestra biblioteca musical siempre. Número 8. Cuando conectamos nuestro PlayStation, éramos unos ingenieros. Número 9. Soplar un cartucho a pesar de que te decían que no se podía soplar. Número 10. Tomar fotografías mirando por un ojito. Número 11. Y esperar un mes para que salga así. Número 12. Tener que cargar el celular, la cámara digital y el iPod, la era de los smartphones. Número 13. Tardarse dos días para descargar una canción. Número 13. Pararte en un lugar para preguntar por direcciones. Número 15. Esperar el clima en la televisión para ver qué ropa llevar. Número 16. Bueno, aunque ahora seguimos esperando el clima, pero por diferentes razones. Número 17. Tener que presionar 20 veces un número para poder mandar un mensaje. Número 18. El cuarto de la computadora. Número 19. Desconectarse de internet porque tu mamá tenía que usar el teléfono. Número 20. Esperar a que fueran a las 9 de la noche para hablarle a alguien por teléfono a su casa. Número 21. La incertidumbre de no saber si te contestara su mamá. Número 22. Comprar el periódico para saber qué película ponían en el cine. Número 23. Utilizar los cortos comerciales para ir al baño, a la cocina y servirte agua. Y aún así correr por tu hermano te gritaba que ya se había empezado el programa. Número 24. Poner en el canal 03 para ver una película o jugar Nintendo. Número 25. Escribir www antes de cualquier sitio electrónico. Si no, no funcionaba. Vivíamos en las cavernas. ¿Ya te sentiste viejo? Si te gustó este video, comparte con tus amigos y suscríbete. Deja tu comentario. Soy JFM TV. Hasta la próxima. Familia.